Libra el signo del amor del arte de la belleza, brilla y en este año Marte impactará tu signo hermano Acuario, tu sector quinto de imaginación, de sueños, pero también de lograr realizar tus sueños. Eso que parece tan imposible no es imposible. Con ese poder interior que a ti te define, tú puedes hacer lo que tú quieras y lograr lo aparentemente imposible. La genialidad está contigo en este año y sobre todo alégrate de cada día que te regala Dios. Cada día por la mañana, gracias Padre, porque tengo un día más para vivir, para servir a mi prójimo, para ayudar a mi hermana, a mi hermano, a mi papá, a mi mamá. Es dando como uno recibe en la vida, dar y dar y dar. Y Júpiter le da sorpresas muy agradables, óyelo bien, en la parte económica. Lo económico se estabiliza en el 2018. Amén. 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 Gracias por ver el video